Y avanza el derretimiento de la Antártida Occidental, el deshielo es cada vez más rápido. El día de ayer te contábamos las consecuencias del deshielo en el océano Antártico, como decía. Y lo cierto es que al desplegar un robot submarino debajo de una plataforma de hielo que se derrite rápidamente en la Antártida, los científicos descubrieron nuevas pistas sobre cómo progresa este deshielo. Los hallazgos ayudarán a evaluar la amenaza que representan esta y otras plataformas de hielo para el aumento a largo plazo del nivel del mar. Los investigadores dijeron que el derretimiento general de la parte inferior de la plataforma Dwight en la Antártida Occidental fue menor de lo esperado de acuerdo con estimaciones derivadas de modelos computacionales. Pero también descubrieron que se estaba produciendo un derretimiento rápido en lugares inesperados, una serie de terrazas y grietas que se extendían hacia el interior del hielo. Los hallazgos no alteran el hecho de que la Dwight figura entre las plataformas de hielo menos estables y de retroceso más rápido en la Antártida, y de las que más preocupan cuando se trata del aumento del nivel del mar. ¡Gracias!